En Captui nos presentamos la nueva cámara OVNA 180 HD. Vigila tu vivienda con la cámara OVNA 180 HD de The Link con su visión de 180 grados en gran angular. Con ella podrás vigilar cualquier habitación y gracias a su resolución HD podrás ver lo que sucede con todo lujo de detalle. La OVNA 180 es la vanguardia en cuanto a tecnología para vigilancia doméstica. Con sus 180 grados no nos perderemos detalle ya que cubre una habitación entera sin dejar puntos ciegos. Y con sus leds infrarrojos nos permite también hasta 5 metros de visión nocturna incluso si la habitación está en la más absoluta oscuridad. Controlable 100% con nuestro iPhone, podemos sincronizar varios aparatos y acceder a ellos con la aplicación gratuita de OVNA. Nos ofrece un audio bidireccional, ranura para tarjetas SD y también podemos guardar las grabaciones en la nube. De manera muy sencilla la programaremos si deseamos recibir alertas cuando el sensor de la cámara detecte algún movimiento, poniéndose a grabar e incluso permitiéndonos comunicarnos desde nuestro iPhone con la OVNA gracias a su micro y altavoz bidireccional. Ten bajo control la seguridad de tu hogar y no pierdas detalle de lo que sucede cuando no estás en casa con la cámara OVNA 180 HD. Puedes hacerte con la cámara OVNA 180 HD en nuestras cintas Catwin o en catwin.com